Oh, ¿estás embarazada, March? Todos los planes financieros que había tenido se van a la basura. Estamos perdidos, ¿estamos perdidos? No... Vale, déjate de mentir. ¿Tanto quieres que te agarre paloque? Oh, ¿estás embarazada, March? Todos los planes financieros que había tenido se van a la basura. Estamos perdidijillos, estamos perdidos, ¡nooo! Vale, deja de mentir tanto, ¿quieres que te agarre a paloque? Pero deberías sentirse avergonzada por jugar con la vida humana solo porque es estrella de farándula Oye Homero, mi cara está arriba Yo tomo mis decisiones, mira, tú solamente... Sí, mira, mi cara está arriba, papi Yo tomo mis decisiones Además, no es tan fácil lidiar con tu belleza y no puedo dejar de mirar lo que yo quiero ver en mi punto específico Mira, mi cara está arriba, te lo repito Yo sé dónde miro Muchas gracias, Landers MACHO, macho man Te soy un ser a MACHO MAN MACHO, macho man Te quiero ser un macho man Mecho... Te quiero ser un macho man MACHO, MACHO MAN Y Ooh te quiero ser... Macho man Macho, macho man Yo quiero ser un macho, man. Gracias, Landers. ¡Dow! Mmm, una deliciosa arrozquilla. En el agua clara, que puta la fuente. ¡Oh! ¿Qué está haciendo con mis preciosas donas? Camine muy derechito. ¿Pero, señor? No, señor. Ahora le voy a cobrar las donas. ¡Dow! ¿Qué está haciendo con mis preciosas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!